El día miércoles 25 a las 17 horas hay un encuentro virtual se llama Cómo aliviar el estrés de las familias que cuidan adultos mayores la idea es brindar herramientas a las familias, a los cuidadores principales de adultos mayores que presentan una enfermedad, una dependencia como bien dije, es de manera virtual para inscribirse pueden comunicarse al 470-302 o 470-303 porque la inscripción es a través de un link virtual y bueno, es de 17 a 18, 30 horas en el cual formamos parte de varios organismos e instituciones que trabajamos con adultos mayores venimos trabajando un foro de hace un tiempo para abordar diferentes problemáticas del adulto mayor y de su familia por el otro lado, estamos en contacto con dos fundaciones una es Navarro Viola y otra es la Fundación Surcos surge este proyecto a través del marco de la concientización del abuso y maltrato de los adultos mayores que fue el 15 de junio pasado y bueno, estamos formando parte de un programa de prevención de abordaje integral de prevención de violencias de personas mayores comenzamos unos encuentros con unos capacitadores de estas fundaciones desde el área primeramente donde recabamos información de cómo trabajamos ante determinados casos de violencia la idea ahora es trabajarlo con diferentes miembros que trabajamos con adultos mayores con la gente que forma parte de la mesa de violencia que se hace mensualmente dirigida por el área de la mujer donde formamos parte de muchos organismos locales y bueno, la idea es ahora capacitar a través de estas fundaciones a todos los que formamos parte, como dije, de esta mesa y el producto final va a ser la creación de un protocolo institucional de violencia y maltrato de las personas mayores de prevención así que bueno, estamos trabajando fuerte empezamos ya hace unos meses semanalmente tenemos diferentes objetivos y bueno, lo estamos trabajando, como bien dije primero arrancamos desde el área y desde la secretaría y ahora esta semana próxima arrancamos ya más abierto